La mañana de este viernes, unas 70 personas indígenas provenientes de Reycurren, Buenos Aires de Punta Arenas, ingresaron a una finca cuya extensión es de aproximadamente 250 hectáreas. Según información suministrada por el dirigente Uriel Rojas, estas tierras se encontraban en manos de un terateniente no indígena de apellido Jiménez, quien es un propietario ausentista y lo utilizaba para el cuido de ganado. Los indígenas, entre las que figuran hombres y mujeres, ingresaron con algunas herramientas y establecieron sus estaciones temporales donde permanecerán vigilantes. En un comunicado emitido por la Asociación de Desarrollo Indígena de Reycurren, se especifica que como gobierno local y en el ejercicio de sus facultades proceden a la recuperación de la finca en defensa de su territorio, la reivindicación de los derechos ancestrales consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena y el Principio de Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, para uso de la colectividad en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. En estas tierras se encuentran las principales fuentes de agua que alimentan la población, lo cual es considerado de importancia para esta comunidad, y dicho procedimiento forma parte de un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales debidamente autorizado por la Asamblea General desde el pasado 19 de mayo de 2018. Esta finca en mención se ubica a 4 kilómetros al oeste de la comunidad de Reycurren.